Diputada Presidenta, le informo a usted que existen 50 diputados a favor, cero en contra y cero abstenciones. Con base en el resultado de la votación emitida por esta Honorable Asamblea, esta Presidencia a mi cargo declara aprobada la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4º, 21, 41, 73, 116, 122 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género. En razón de lo anterior, emitas el decreto correspondiente, Túrnese al titular del Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado y remítase a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para los efectos constitucionales.